...debajo ya por cú... Ok, este ves, en manos! ¿Está seguro eso? ¿Está seguro? ¡Equí, oh, y aquí! ¡En manos, en manos! ¡Ave, que se voló a ver más de abajo ya! ¡Ave, que se ponen los palos! ¡Ahí ya está! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ave, que se salgo! ¡Apaña! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, no lo pido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha chocado! ¡Jajaja! ¡Atho! ¡Hacho, Dio! ¡Atho, Dio! ¡No puedo! ¡Atho, Dio, que se me han armado, me tiró, me tiró, me tiró... ¡Que se me han armado, me tiró, me tiró, me tiró! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¿A eso está botando? ¡Ah! Porque estaba a la cama ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se muera mi hermano! ¡Que me desmacho! ¡Ay!